Muy buenas, Sandra, ya he visto que me has hecho el hosteo, pero no andabas por aquí cuando te he saludado, pero bueno, ahora sí, no importa. Me ha chacado la entrepierna, sí, ojalá. Cuando toque esto, que lo está haciendo él. Sí, claro. Vale, 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 esto es bien, sin problema, ¿no? Bien, venga, vale. Joder, otra vez me la ha jugado, tío. Otra vez me la ha jugado. Ey, tío, estoy intentando protegerme, eh. Vale, estoy intentando, estoy intentando ir un poco más a saco, pero... ¿Dónde tengo vida? ¿Qué difícil es el juego de servicio cada vez que mueres? ¡Qué mamón! No, pero bueno, creo que hay un... En uno de los... De los Dark Souls, me parece que hay un nivel que sí te hace eso, ¿no? Venga, vamos a ver, vamos a ver. Vale, 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 vale. ¡Buff! Lo he intentado, eh. ¡Buff! Lo estoy intentando, socio, lo estoy intentando, me cago en 10. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Uff! ¡Qué mamón! Y el otro encima no echa ni un cable, o sea, que es que... Eh... Joder, con el medio me voy. Depende de cuando vuelvas. Si vuelves dentro de 20 minutos probablemente no me lo haya pasado todavía. Vaya, por venirme hasta arriba, ¿sabes? Por venirme muy, muy arriba. Espera, que esto me va a dar vida. Me estoy protegiendo, socio, me estoy protegiendo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Se queda aquí... ¡Pff! Es brutal, tío. De todas formas, por mucho que me aleje del borde... ¡Hostia, chaval! No sé yo, eh. A ver, el tema es que aquí... O sea... Ahora en esta fase apenas le quito vida. Porque no puedo atacarle, prácticamente. ¡No! ¡Uff! Me he librado. Vale. Vale, esa se la ha comido entera, eh. Vale. Vale. Se me acumulan las mierdas estas por aquí Vale, corre No me lo creen, un momento de calma Muévete Va Ostra, esto Vale, aguanta ahí Aguanta, 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 aguanta Vale Uf, como me la ha jugado, chaval No la vayamos a liar ahora, no la vayamos a liar ahora Está hecho No Pues dale otra vez Mierda El corazón, hermano Tendrás que ensuciarte las manos Oh ¿Se veía el fondo? ¿Una valquiria? Es como Wow No se como Si, verdad Dios Ha sido brutal Me ha gustado Este me ha gustado más que Este si me ha gustado Joder Venga ahí Y al final tampoco me ha gustado tanto Vale, vale, vale Le doy más Le doy más Le doy más Todo el rato Le doy Unos forces De esos, ¿no? Son forces Para abrir el pecho Ya está él Con su Color preferido Joder Fliba, tío Fliba Mucho se está viendo Ese pájaro ahí al fondo Me gusta esa expresión Qué pájaro Míralo Qué pájaro ¿Sabes? ¿Por qué? Ostras, tú Zeus Es como lo de No salgas nunca del camino Uno de los cuervos de Odin ¿Vale? ¿Será eso? Espera Vamos a leer antes de que se vaya Eh Matur Helson Matur Matur Helson Conocido como el hijo de Hale Y guardián del puente Ah, este es el que sale Vale, vale Ya sé quién es este El de las películas Ya sé quién es Claro Guardián del puente Claro Sí, vale Al parecer nació y se crió en Hale Ya debe de ser difícil crecer En una tribu de troles Pero en Hale Seguro que es mucho peor Debemos concentrarnos En regresar con tu hijo Vale Ah Ugin y Muni Es que no sé nada Sé muy poco de historia Poco de mitologías Y de esta pues Tampoco sé O sea O las pelis y esas cosas Claro Poco No me he informado nunca demasiado Llamas del caos Ah, para las espadas Pequeña llama caer de suela Y en todas direcciones Se genera en las grandes batallas Y se usa para mejorar Las espadas del caos Deberíamos recuperar Un poco De vida Vale Creo que había algo más de vida Por ahí Si no recuerdo mal Me ha aparecido ver algo Vale Eh Estas las pillé todas ¿No? Todas 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 Vale Aguante un segundo Allí Vale Allí Pero Lo siento Tengo que verle la cara A ese pájaro Por aquí no hay nada ¿No? No Parecía como que estuviese Más cerca antes Eh Vaya sitio Tío Vaya Vaya sitio Como serán ahí todos los Eh Los fantasmas ¿No? Los muertos Que van avanzando por sus puentes Vale 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 Continuemos La historia Continuemos la historia Si Continuemos Jejeje Vale Eh Aquí ¿Qué es esto? Shhh ¿Está aquí Brock? Yo no debería estar aquí Fue este día Claro que no Date prisa Dame tus espadas Porque Ya te dije Que te iba a ayudar Vamos Podrías haber ayudado Antes de la pelea Tengo el equipo En Mira Oh Ahora vuelvo Creí Que te las abraza Marco ¿Verdad? No hombre no Ya están listas Para los vientos de hell Apunta a este brillo mágico Con las espadas Y Lánzalas Se esconde detrás de la piedrica Y le hace una Una mejora ¿Sabes? Muchísimas gracias Strock Por ese hosteo Gracias compi Vale Y R1 Para capturar los vientos O sea que esto Vale Estas son las movidas verdes Que ahora las podemos pillar ¿Vale? Los vientos de hell Son muy inestables Y solo se pueden contener 10 segundos Antes de volver A la última trampa de viento Energía de vientos De hell 10 Ahora apunta A esa trampa de viento Con las espadas Es esa bolita Que cuelga en medio De la puerta ¿La ves? Tienes que soltarla Vale Si lo he echado muy mal Pero es que Estaba buscando Ah vale Vale Gracias Brock A ver Que termine de hablar ¿Ya? ¿Si? Venga Jue que pasada Tío Que bueno ¿Muertos por aquí? No No hay muertos No Vale Ahí tenemos algo Que activar Perfecto Vamos a ir Recuperando vida Poco a poco Aquí no hay nada Vale Vale Pues nada 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 Píllalo Vale Bueno no De primeras No resulta Como complicado ¿O no? Vamos a pillarla Así No te vayas Hombre No te vayas No te vayas Que me debes Me debes una Vale Y aquí Vale Vale Vamos a capturar Este Vale Mira ves Por ahí Esto no Ah se puede subir Vale vale Perfecto 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 Vamos a pillar uno Ahí hay otra vida Y ahí hay rojo O sea que Si si Por aquí tendremos que venir En algún momento Con Con el muchacho Con el muchacho Con chico ¿Cómo subimos ahí? Por el otro lado Habrá otra Si Bueno Te la has comido Chaval Es que estás tirando Para un lado Y estás dando A otro lado ¿Sabes? Es que es 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 que Es que es Es que es una parada Tío Eh No podemos pillarlo desde aquí No podemos pillarlo desde aquí Desde aquí si Hola Perdona Claro, claro Me lo quita ¿Y cómo encendemos este? Claro Ah que no nos hace falta No nos hace falta Son las míticas espadas Eh Claro Si 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 tío Están muy bien Hechas Me ha parecido que me había caído Un poco Pero no no Estoy aquí subido Vale vale Eh ¿Cómo subo ahí? Ah pues Me puedo acercar Desde aquí Se me había olvidado Que tenemos esto Hombre Claro pero ¿Y cómo? Ah Joder Otra vez Tío Que Que torpe estoy Ahora mismo Vale Solamente hay vida Solamente Entre comillas ¿Verdad? Solamente Entre comillas Eso es Joder Pues tendremos que volver Tendremos que volver Sí Bajemos Y Vamos a pasar por debajo del puente ¿Por aquí qué hay? Nada No puedo dejar Perdona hermano Sigo dándole vueltas A lo que oí antes Zeus era tu padre Ahora no Pensemos solo En salir de gel Ahí te doy toda la razón Me dedicaré a meditar Sobre esa perlita En silencio Sí Mejor Medita en silencio Mira 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 Vale ¿Dónde estaba apuntando? Hay algo ahí detrás ¿No? Ah no No Son estos Estos Estas estatuas Me ha parecido Que ahí había Otra cosa ¿Uy? ¿Qué? Sí ¿No? Ahora se Vale Se escucha Sí Le había dado Vale 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 Más cositas Eh Podemos robar Podemos robar Estas Sí Si robamos una Vale Corre 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 Hombre Corre Vale ¿Podemos robar La otra? Bueno Ahora ¿Se cerrará La puerta? No Esa puerta Ya no se cierra Genial Más cositas Para hacer Pues hay un montón De movidas Por ahí Pensaba que igual Me servía para No sé Hay un montón De cositas Por ahí Verdes De estas Que tendremos Que ir activando Eh ¿En serio? ¿Me la vas a jugar tanto? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Bueno, 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 bueno Tíramelo Vale ¿Y por qué no te has defendido? ¿En serio? Venga Venga, hombre Sí, sí Joder, colega Vestido actualizado A ver ¿Qué es lo que nos han puesto ahora? Eh Pesadilla de hielo Eh, bueno Miran directamente hacia arriba Antes de lanzar su proyectil De hielo En ese momento Hay que quitarse de en medio O Atacar con el hacha de padre O mis flechas Bueno Vale, vale Si tú lo dices Si tú lo dices No Sí, ¿verdad? Eh A ver Eh Igual son accesos rápidos Para cuando estés con el chico Puede ser Lo de Los rojos Las puertas rojas Esas O más Sí, alguna cosilla desbloqueable No sé Ya veremos Ya veremos Y lo de chill Ha sido en plan Le he dicho tíramelo Porque se lo quería devolver Pero Pero No sé qué ha pasado Que no le he dado bien Uy, ¿puedo subir aquí? Uh Esto no lo vi yo antes, eh Anda, mira Mira, mira, mira Que ahí hay otro ¿Puedo capturarlo? No No tiene Vale Este lo tenemos que poner aquí entonces Vale Vamos a llevárnoslo Vale Y Ola Tío Quitan vida, eh Ah, buen día Se quitan vida, chaval Claro Que no iba a ser todo tan fácil, ¿no? ¿Y estos no tienen? Esos no tienen Este sí Vale O sea que este es el único que tiene Porque es el único que me serviría para O pillarlo o no puedo Ahí puedo Corre 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 ¿Dónde lo puedo soltar? ¿Dónde lo puedo soltar? ¿Dónde lo puedo soltar? ¿Dónde lo puedo soltar? Vaya 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 En la que me he metido, eh Vaya En la que me he metido En un momento Dios Le he dado, eh Para defender Pero Vale Misterio actualizado Me ha puesto Bien Pero Eh Necesito un sitio Donde Traer esta luz Ah, ahí arriba ¡Ah! Mira lo que hay aquí Mónete, bicho 19 de 51 No ponía 43 No ponía 40 Ah Corvo de 10 caídos Uno de 6 Aquí hay 6 Y aquí ponía 43 Jolín Y aquí uno de 2 Ostras Lo que me va a gustar Completar todo esto Lo que me va a gustar ¿Dónde hemos dicho que estaba en la luz? Ahí Vale Y la traemos desde aquí Me digo Igual se activa algo No Vale Podemos continuar ¿Sí? ¿Tú crees? Corre Pero corriendo Como si tuvieses prisa Ahí va Si yo juraría Que he visto Por aquí Ah, claro Claro Aquí abajo ¿Ves? Aquí abajo hay una Tenemos que traerlo aquí Júgatela Dice Vale Vamos a ver ¿Desde aquí? No llego Ah, sí, sí Llego 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 Corre 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 Buah, ni de broma Llego aquí, eh Ni de broma Tengo que poder dejarla En algún otro lado Por aquí En algún otro sitio A ver ¿Tú tienes algo? No ¿Has visto algo por ahí? ¿Tú tienes algo por aquí? No, no Sí, tampoco Sí, tampoco Sí, tampoco A ver Cerca de la puerta No, ¿verdad? No No Ah, correcto Aquí Que igual Desde este lado Vale Vale Vale, vale, vale Uy, no he llegado Ahora sí corres, eh Ahora sí corres Vale Lo vi antes Y pensaba que era una campana De estas De las que abren cofres Pero ya no me acordaba Vale Desde A ver si me pilla desde aquí Uh, no Si no se ilumina ya Pero Muy al límite Muy al límite Muy al límite Venga Otro ataque runico Perfecto Barrizor circular Que despeja a todos los enemigos cercanos Pero creo que este Claro, ya tenemos uno Me encanta No puedo comparar Con el que llevo puesto Este es de nivel 3 Ya, eh Me cago en 10 Es que hace bastante daño Y este No, no lo voy a poner Aunque es Vistoso Es vistoso Pero Este para las espadas Este es para las espadas El otro es para el hacha No Este también es para las espadas ¿Ves? Están aquí Es Ataque runico ligero Para las espadas del caos El símbolo está allá arriba El El rombo El cuadrado Rojo Sale una espada Vale Y cuando tenemos Si tenemos este Son estos otros Las espadas rojo De fuego Y el hacha Azul No sé Es lo primero Que se me ha venido A la cabeza Y de estos Es que no tengo ninguno Ya compraré Ya compraré Cuando pueda comprar Vale Un poquito de vida Vale Vamos a ello Volvamos Y mientras Vamos mientras Que no es nada Rosquilla Tío Rosquillas Rosquillas De la romería Que a la que hemos ido hoy Romería Por Fiesta y tal Hemos ido a un santuario Y había ahí puestos El sábado Ya compré unas Pero es que estas O sea Es que estas Son las Las mejores Estas compro todos los años Pero es que el sábado No estaba en este Este puesto No estaba Buah Buenísima tío A ver Mejora la espada Del caos Perfecto Vamos a escuchar Los cascos Tío Cuando muevo Clan 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 Me viene el pomo Buah Me voy a volver Loco Yo aquí Me Ah De eso Igual quería hablar contigo Igual más tarde A ver si me acuerdo Hablamos un poquito Pero que Jolín Pues puede ser Puede ser Puede ser Claro Vale A ver Mira 8, 8 y 10 Mejor este que este Jolín Que ya tengo uno Vale Luz de espada De madre Vamos a ver Este le sumamos 8 y 10 Perfecto Me gusta Entonces sumamos 10 de runico Todo sumar Todo sumar 8 de reutilización Yo creo que de fuerza Vamos bien Yo creo que Deberíamos subir Suerte Reutilización Vitalidad Fuerza runico Y defensa Vamos a tope Ahí Vale Más 8 Este me gusta Más 8 y más 10 Me gusta mucho Claro Era el primero que he visto Más 8 y más 10 Más 8 y más 10 Tío Si Fábricamelo Y me lo quedo Venga Lo equipamos Y ahora a ver si se puede Hasta mejorar Vale El hacha No vamos a poder Vale Pero la espada Si porque pillamos Una llama Del caos Runico De 5 a 10 Pum Si Mejor de espadas Del caos Realizada Tienes nuevas habilidades Disponibles En la pestaña Habilidades Venga Más cosas ¿Podemos mejorar Más cosas? No Pomo de hacha Esto no tenemos Equipados Este si Y vamos a mejorarlo Todo lo que podamos Venga Mejor de puños De protección Letales Realizada Como de espadas Que he dicho yo O sea He dicho hacha Otra vez Me parece ¿Podemos mejorar Otra vez? Si De 5 a 6 Vale Ahora me entero yo De lo que es eso Vale Y ya estamos Al límite Ya está Mejorado al máximo Talismán Este no lo tenemos Y el que tenemos puesto No podemos mejorarlo Vale Y No podemos Nada Ni La armadura No podemos mejorar Nada Vale Vamos a ver Comprar armadura de pecho Pues que Esto no me sirve para nada Ahora mismo Armadura de muñeca Ya esto ¿Dónde vamos con esto Ahora mismo? 4 Este Bueno Que va Que va Que va Nada 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 Ataques únicos ligeros De hacha Pesados de hacha Tampoco Pero esto ahora lo podemos comprar Pero es que hacía bastante poco daño O sea que Encantamientos Nada Nada Ojo del poder De Muls De Muls De Muls Piedras Lo mismo Y recursos Nada Podemos vender este broche Vendido Eh Los encantamientos Que sigo sin saber Como se usan Piedras No vamos a vender Ah Podemos vender la que tenemos Y la otra Es A ver Esta es Ira completa Y una pequeña cantidad de salud Es que no se que es mejor Bueno Cuando Vamos a venderla Porque cuando Atacamos con la ira También recuperamos salud Oye Ya está Perfecto Perfecto Y así cuando Atreus Eh Vuelva con nosotros Eh Aquí Nada Cuando vuelva con nosotros Os dirá Ostras Mira que piedra más guapa Se ha encontrado por ahí ¿No? Va a comer un poquito más No debemos demorarnos Hermano Volvamos ya a Midgar Con ese corazón Que bueno tío Ahí va Perdón ¿Dónde era? Vanaheim Muspelheim Pues estos reinos Me suenan De un juego Que jugué Joder Si si Están mal Es verdad Le tenía que dar al Tiempo Es que están buenísimas Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura Del sanguinario fantasma De Esparta No me llames eso No me malinterpretes Hermano Por lo que dicen En Panteón Se lo merecía Pero es difícil De asimilar Sabía que odiabas A los dioses Pero no puedes vivir Sin ellos ¿Verdad? No vayas a decirle nada Al chico No debe enterarse Pamplinas hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo Sin la verdad Mira Lo entiendo Odias a los dioses A todos Y resulta que eso Te incluye a ti Y también incluye A tu hijo No lo ves Él lo nota No puede evitar Ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo Porque tú No se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Voy a echarla Nos ha soltado aquí El colega Que Iba a decir dos cosas Se me ha ido por completo Se me ha ido por completo Macho Bueno No se que iba a decir Ya está Sin más Vale Si no lo he roto Así podemos llegar a Freya Vale Ahora si Si bueno Lo hablo Sobre las rosquillas Es que Bueno Eh Mira Mira Vale Los demás No se me desbloquean Pero Creo ¿Con qué podemos hacer este? Que recién hechas Tío De esta mañana De este mediodía Vamos Cuando las he comprado Es gloria bendita Vosotros si sabéis Montároslo bien Me dan ganas De tirarme por ahí otra vez Eh Habrá algún momento En el que tengamos Que tirarnos Quizás Porque Yo es que Esta gente No da punt Puntada Sin hilo ¿No? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta Tengo la llave Para la puerta La runa Vaya Esto no va bien Pero casi Ya dijo Que tendría Imperfecciones Tenemos prisa ¿No va bien Pero casi? ¿No? ¿Te parece que no va bien? A ver Vale Y ahora claro Con Podemos robar Por aquí la luz Es que Tengo que pegarle otra vuelta A esto Cada vez que pillas una mejora A pegarle una vuelta A todo ¿Sabes? Venga Venga Si Continuemos No Ya me tiré Ya lo viste Que grande Y ahora Lo machaca Ah no No lo machaca Eso sí Mete la mano en el agua Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero Encima de una piedra Te he dicho Que también Tengo un hijo No No lo has dicho Pero has dicho Que le ibas a cuidar Como una madre Una promesa de madre No lo he visto Cuando nació Las runas Predijeron una muerte El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría Lo que Fuera Por protegerlo Cualquier sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse Mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver Su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito Hombre tú si lo estás La música que hay aquí Siempre es la misma O sea es como La canción De la bruja del bosque ¿No? Por ahora No volverá a ocurrir Bueno Lo prometo Más vale que sea cierto Pero no le cargues con eso Él no puede prometer eso Tío Y tú lo sabes además Tú lo sabes No le cargues con eso No le cargues con eso Sí